Es muy común referirnos a una persona aludiendo a si es creativo o no lo es. Pero, ¿qué es en verdad ser creativo? En realidad, existen nueve tipos de creativos haciendo referencia a cuál es su especialización dentro de la creatividad. La primera de estas especialidades es la originalidad, esa capacidad de crear ideas únicas y totalmente diferenciales. La visualización, que sería esa habilidad para ver más allá, para imaginarse el futuro. La productividad hace referencia al volumen de ideas que somos capaces de generar. Esas personas capaces de generar 50 o 100 ideas en pocos minutos. El análisis, donde encontramos personas capaces de identificar qué está funcionando en un mercado y extrapolarlo a otros nuevos. La empatía, donde están las personas que son capaces de entender perfectamente al usuario y saber cómo va a actuar en cada momento. El inconformismo, que hace referencia a la capacidad para extraer los fallos de un producto para poder mejorarlo. La flexibilidad, que es la capacidad para adaptarse al cambio, a las nuevas personas, procesos o equipos. La redefinición, que es la búsqueda de nuevos usos para esos objetos o servicios que ya tienen un uso muy específico y definido en el ideario común. Y por último, la apertura mental, esta capacidad de estar siempre abierto a lo nuevo. Es también la capacidad para no enamorarse de la idea. Si bien es cierto que podemos identificarnos en varias de estas características, siempre hay dos o tres que destacan por encima del resto. Y estas son precisamente las que nos catalogan en un tipo u otro de creativo. Conocer tanto nuestro tipo de creatividad como la de nuestro equipo nos va a permitir crear equipos más sólidos y eficientes que trabajen en los retos de nuestra organización. Si queréis saber más de cómo identificar estos tipos de creatividad o cómo utilizarlo para mejorar los resultados del equipo, dejadnos vuestras preguntas en comentarios y no os perdáis nuestras próximas publicaciones.